1, 2, 3 1, 2, 3 Para evitar que nos tardemos Vamos a grabar 2 de corrido Nintendo dijo que para que funcionara bien el Switch Teníamos que estar alejados de una pecera Ahí tengo una de 200 litros Y funcionan de manera perfecta Así que vamos a darle Vamos, maldita perra A ver Listo Pero jamás se caiga Ahorita se le cayó el Joy-Con Vi mi vida a pasar frente a mis ojos Si no hubiera sido Porque es este wey mi mejor amigo Me mata Me hubiera tapado Puta madre A ver Vamos de nuevo muchachos Vamos a calentar En el video pasado wey Dijeron No se quien tiene mas problemas de corazón Todo todo Se cansaron bien cabrón Si no la verdad es que si wey A ver Si ya lo habíamos jugado Pero 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 ese como que no entra a mi perfil wey A ver En el tenis Bandera de playera Ese me parece una babosada Si la verdad es que si Práctica de boxeo A ver hijo de tu puta madre A ver Vamos a repartir Vamos a pinche repartir Vamos a levantarnos Si se hagan suficientes Larios para no volcar Se lo viste Vamos a empezar Ah te dice Ojo cup es así no Si Gancho es Si Chino lo tiene Es como que Los que Los que reaccionan más rápido Por así decir Que dijo Que no pares Entonces el gancho aquí es este Y el que si no Pero el poco cup Gancho Y Oduken Oduken Vamos a darle perro del mal A ver vamos a hacer Pasa mamá Soy la bienvenida al gimnasio Dejen espacio suficiente para no golpearse Y tenla al cuidado con los objetos a su alrededor Cállate Vegeta Picho regga Para comenzar Lance en un golpe directo Aaaaaaah Choré un paré Choré un paré Corpe más rápido que su contrincante ¿Ves? A pelear Gancho Gancho Directo Oaxaca Oaxaca Pende Gancho Oaxaca Gancho Oaxaca Gancho Directo Oaxaca No mames, me estoy apretando el culo Me canse Güey, yo perdí, güey Te putié No mames, güey Ay, no puté a hacer, güey Ah, es que es para La rapidez, ¿no? Ah, güey Te hice un pinche Ah, no te putié, güey Ah, no mames, güey Nos dimos un putazo Sin querer Nunca se pongan cerca Sí, no mames Ay, güey Leí repetir, no, ni de pedo No, 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 claro Vamos a jugar otro Yo soy el que tiene problemas de corazón Copia de poses a esta perra Tú tienes que copiar mis poses O sea, las tuyas Ay, güey O sea, yo puedo hacer cualquier pose Y yo lo tengo que copiar Vamos a ver, güey Ay, güey La salte Bueno, pero ya más o menos No vemos la dinámica, ¿no? Sí Pero yo quiero saltar ya Su madre, ya Bueno, es de recortos Las caras de esto Uno, dos, tres, cuatro Manico, manico Ahí da el resultado Ok Está muy largo Vamos a jugar, muchachos A ver Aperte que hay que ver No le trae el tiempo Pero haz dos poses hacia la cámara Ok, ok Soy malo viendo poses ¿También tengo que ser negro? Sí Si no, no No sale bien este es madre ¿Ves? Pasa frente a mí, mejor Vamos ¡Baila! ¡Baila! tenis jajajajajaja 1 2 3 4 jajajaja que mamada ajaja Don pero lo te iba a decir Chiquum Ended quien ganó go de tu puta madre ¡Papelas! ¡Eh! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Pues ser bien feliz! ¡Es que yo soy negro, güey! Ah, bueno, que fue el afro, güey, que te hizo un nodo de cabeza ¡Vamos a jugar otro juego de cabezas! A ver... ¿Qué sabe? Esos son los juegos de principio ¡Oh! ¡Está pasando, compadre! ¡Está pasando, doctor! ¡Apéntate ciegas! ¡A la madre! ¡A la su pinche madre! ¡Batalla de equipos, güey! ¡De a todos, güey! ¡Me vale madre! ¡Yo no quiero jugar de a muchos! ¡Yo no tengo amigos! ¡Quiero jugar yo solo! ¡A este güey le estoy... ¡Le estoy pagando 500 pesos por grabar! ¡Que contratar otros cuatro! ¡No, no! ¡Muy caro! ¡Vámonos! ¡Quiero jugar otro minijuego, muchachos! ¡Nosotros queremos verse ¡No me lo haces bailando! ¡Yo sí decía! ¡Gorila! ¡No mames! ¡El arambé, güey! ¡Pero negro, güey! ¡Pero negro, güey! ¡Pero negro! ¡Pero arambé, muchachos! ¡Pero negro! ¡Y qué tratará! ¡No sé, güey! ¡Ok! ¡Con forma de gritar, güey! ¡No entiendo! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es el ritmo! ¡Bum! 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 Cállate Vegetta Ahorita todavía no estamos jugando Todavía no estamos Prende acá, prende Vamos Es que tenemos que ligarnos a la gorila, ¿sí viste? De la pelas, yo estoy más guapo Yo soy más negro Vamos a escuchar Y sigan el ritmo moviendo ambas manos Mira, ¿sí ves? Cómo las detectas Agiten los vasos en el aire como gorilas Ando despacito, güey Como gorilas Ay, güey, perdón, pecera Oye, no ¿Ves? Ay, ya Ay, no se lo prende la verdad Ay, ya Ahorita no empieza Vamos a cambiar de juego Vamos a penderlo para esto Está bien Bien, agente Pinche gorilas babosas Quinchijo culero No juegan en el juego del gorila No juegan en esta chingadera Trae la verga A todo el mundo ¡Ven, tú venías a ponerse el arce! Este está bien culero, dice A ver, ponle el pinche bebé A ver Vamos a poner el del bebé, muchachos Vamos a poner El del bebé Ah, vamos a pegarnos un tiro en las espadas Ándale, pues, pinche El bebé Será la siguiente Ya estás Tú vas a ser el negro ahora Entonces vas a perder Tú vas a ser el negro El negro ¿Qué dices? Ese se ve bueno, eh Defensa Te cubres ¿Con cuál efecto? Defendo Con este, con este Con este Con el gatillo de abajo Suelta para atacar Ah, ok Dejarlo apretado Vamos, niga Ah, maldito Es la pena Bueno, se la peló el negro Bueno, espadas ¿Cómo serás? El sabor del acero Te acuerdo que necesitamos vernos, eh Para 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 Lo he dicho, en tarde Vamos a hacer el tiro con la pecera, eh Yo sé ¡Hijo! Si quieres, hacemos ¡Hijo! 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 Agüe, se pinche Mira Se desenfocó Enfocó Enfocó En guardia En guardia Asegúrese de sujetar el Joy-Con correctamente. Apunten los Joy-Con hacia el oponente para... ¡No, no, no! ¡No mames! No me diste bien. ¿Qué pedo? ¿Cómo te tiras esta chingadera? Si le desbloquea el botón para tirar. Ah, ok. Cuando te cures es cuando la aplastas. ¡Ah! ¡Venga! ¡Yo sé! ¡Ay, no! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me cojiste, güey! ¡Es que tú no te guardeabas bien! ¡No, güey! Los milobos. Con el fe del lobo y los problemas de corazón. Espero. Se suscriban. Activen notificaciones. ¡Y... ¡Vamos! 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 A ver... ... ...